¡Suscríbete al canal! Y en mi Instagram, que está en la descripción, podéis ir a verlo, en el cual ha salido ya un gameplay en alta definición, cortito, del DLC nuevo de Dragon Ball Xenoverse 2. Y, ¿Xenoverse 2? No, Dragon Ball Z Kakarot. Y no solo eso, sino que, pues bueno, pues se ha revelado el contenido que va a tener el Season Pass. Lo vamos a analizar y lo vamos a ver aquí ahora mismo en el canal porque me gustaría explicaroslo porque muchos de vosotros vais perdido en cuanto a eso, ¿vale? ¿Vale? Recordad, el vídeo lo vais a tener en Twitch y en Instagram. Vais a poder entrar a mis cuentas y vais a ver el vídeo, pum, ahí. Y para un próximo Preguntas y Respuestas, me podéis enviar todas vuestras preguntas al enlace de Instagram. En Instagram voy a hacer un Preguntas y Respuestas. En el vídeo del DLC me podéis hacer cualquier pregunta, sea de Dragon Ball o no, y yo realizaré un vídeo de Preguntas y Respuestas sobre esto, ¿vale? Bien, chicos, bienvenidos a Dragon Ball Z Kakarot. Bienvenidos ya a la información que manejamos en el último momento oficial. Antes de nada, obviamente, ayer estaba un poco raro en el vídeo. Todo el vídeo de ayer es a causa del Apric's Fool. El vídeo, el Apric's Fool es el Día de los Inocentes en Estados Unidos. Y bueno, nos la comimos todos doblada con el DLC de Dragon Ball Z Kakarot. Yo ya me imaginaba algo, pero bueno, quise subir el vídeo. Lo digo porque la gente, lo de los... A llorar a la llorería de los haters y tal, sigue estando de pie, ¿eh? O sea, gente, no montemos... Que hay una pandemia en el mundo, no montemos un drama por un vídeo, ¿no? Bien, vamos a colocar en pantalla lo que viene siendo la imagen del DLC, ¿vale? Y vamos a explicar qué es lo que va a contener el DLC y el pase de temporada. Qué es lo que va a incluir el pase de temporada. Lo tengo aquí en pantalla y os lo voy a comentar. Mientras, lo que estoy haciendo, ¿vale? Es subir a Goku al nivel 200 para el directo. Quiero recordar y aprovechar en este vídeo, pues bueno, pues que tenemos canal de Twitch. Lo tenemos en la primera línea de la descripción. Me podéis seguir. Y estos días hemos estado jugando al Tenkaichi. Esta no se retomaremos la historia del Warpiss Pirate Warriors 4, que la hemos dejado ahí un poquito en stand-by. Y solemos jugar al Dragon Ball, solemos hacer retos del Kakarot. Solemos hacer cositas, así que si queréis me podéis seguir en Twitch, que es donde estamos activos haciendo los directos. Y ahí podemos comentar, ¿vale? Bien, os pongo la imagen en pantalla. Como veis, el fondo típico naranja. Se ha desbloqueado ya el DLC 1. Como veis, está Goku Super Saiyan God, como dije. Vegeta Super Saiyan God, como dije. Bills y Wish. Confirmamos. Ya me ha dado la notificación Bandai. Confirmamos que este DLC no va a tener historia. Va a tener un par de combates. Se va a acceder mediante el menú. Hay un menú que te va a poner DLC, otro que va a poner addons. Se va a gestionar desde ahí. Y vais a poder desbloquear el Super Saiyan God. El episodio número 1, como estáis viendo en la imagen, de Goku Super Saiyan God y Vegeta Super Saiyan God, las transformaciones de los personajes se van a poner a desbloquear en ese DLC y sale en Spring de 2020. Primavera, ¿vale? Sale en primavera. Hasta ahí, todo correcto, ¿no? Bien, después de eso tendríamos un siguiente DLC que tampoco tendría historia. Un DLC número 2 que no tendría historia. Que está en interrogante. Pero nosotros, gracias a la información que nos proporcionáis, tenemos ya idea de lo que se va a tratar. Y nada más y nada menos, se va a tratar que de... Se va a tratar del Super Saiyan Blue, ¿vale? Goku y Vegeta van a poder adquirir el Super Saiyan Blue, ¿ok? Y finalmente tendremos un nuevo DLC mucho más grande. Ya dije que... Que bueno, que Fiber Connect suele hacer expansiones. A los DLCs no les suele llamar en sí DLC, sino que les suele llamar, pues bueno, pues... A ver, los DLCs normalmente sí que saca algún que otro DLC, Cyber Connect 2, pero ellos suelen sacar más expansiones, como hicieron con el Naruto, ¿no? Algún complemento del juego, pero por ejemplo no es como Dims con el Xenoverse, que te saca 10 DLCs, ¿no? Aquí te suelen poner un poquito de historia. Entonces, el último DLC sería un DLC de historia. Yo voto, y por lo que yo sé hasta ahora, la historia del DLC del nuevo arco en la historia, ¿vale? El nuevo arco tendría que ver con la batalla de los dioses y la resurrección de Freezer. Mucha gente se cree que van a implementar Dragon Ball Z Kakarot y van a implementar... Dragon Ball Z Kakarot van a implementar Dragon Ball Super Broly o historia de Dragon Ball Super. Se espera que la historia que lancen sea Dragon Ball Z la batalla de los dioses y Dragon Ball Z la resurrección de Freezer en misiones, en historia. Por tanto, podríamos enfrentarnos a Freezer en su estado golden, ¿vale? Vamos a lo siguiente, que hay gente que se lía. ¿Cómo puedo obtener este DLC gratis? Pues bueno, puedes obtener este DLC gratis si tú, compañero, ya posees la edición especial, la edición coleccionista de Dragon Ball Z Kakarot y has incluido el código del DLC o bien si te has comprado la edición deluxe. Si te has comprado el juego normal, tienes que comprar el Season Pass. Si compras el Season Pass, te sale más barato que comprar los tres DLCs por separado y podrás obtener gratis, bueno, gratis no porque lo has pagado, pero podrías obtener estos tres DLCs más un objeto de cocina, ¿vale? Un objeto de cocina nuevo que van a lanzar. Dentro de estos DLCs tendríamos, pues bueno, pues tendríamos un poquito de lo que viene siendo... Es muy fácil eso, tendrías un poquito de lo que viene siendo habilidades para Goku y demás. O sea, no solo va a ser la transformación, sino que vais a tener habilidades para Goku y eso, oye, se agradece. El vídeo de Goku Super Saiyan God peleando que tiene un diseño de la leche lo vais a poder encontrar en mi Instagram y en mi Twitter. De hecho, en el Instagram os incito a que me hagáis preguntas y yo subiré un Preguntas y Respuestas muy pronto, en el cual hablaremos sobre las preguntas que me habéis lanzado, que me habéis... me habéis hecho, ¿vale? Estoy muy contento porque tenía ganas de jugar con Goku Super Saiyan God, con Vegeta Super Saiyan God, y ya sabía que por lo menos uno o dos DLCs no iban a ser de historia. Gracias también a Dani y a Aron, que son los que me facilitan muchas veces información. Y... Os animo a que me digáis en el vídeo, en los comentarios de este vídeo, en la descripción de este vídeo, si vosotros la historia creéis que será de Dragon Ball Super o de Dragon Ball Z. Yo sigo diciendo que la historia va a ser de Dragon Ball Z, porque el juego trata de Dragon Ball Z. Y la única historia que hay de Dragon Ball Z es la de la batalla de los dioses y la resurrección de Freezer, que para sacarlo de forma ordenada, si ya lanzan el Super Saiyan God y lanzan el Super Saiyan Blue, pues que menos que lanzar la historia de la resurrección de Freezer y la batalla de los dioses para que nosotros la veamos y nosotros nos enteremos. No creo que saquen Dragon Ball Super, pero como veis en la hoja del DLC, si os fijáis, veis que el DLC, ¿vale? Es mucho más grande que los complementos... El DLC de la historia es mucho más grande que los complementos de las transformaciones. Esto es porque el pack va a ser mucho más grande. O sea, es decir, vamos a tener una historia de principio a fin. Con lo cual, oye, aquí pueden haber... Aquí pueden haber cosas. Puede salir de todo. O sea, puede salir Dragon Ball, puede salir Dragon Ball Z. Creo que no va a salir Dragon Ball Super, pero para eso realizamos este vídeo, para que vosotros me guiéis y vosotros también cuente yo con vuestra opinión. Vamos a repasar, chicos, DLC ya oficial de la batalla de los dioses, de... Bueno, de las transformaciones. De... De Bills, Whis y... Y Goku, ¿vale? Y Vegeta. Siguiente DLC va a ser el Super Saiyan Blue. Eso lo tengo clarísimo. No va a haber historia ni en el primero ni en el segundo. Y en el tercero sí. A ver si se presenta en forma de mini expansión o en forma de DLC ya con sustancia, ¿vale? Esto es hasta todo lo que tengo hoy. Lamentablemente no puedo poneros el vídeo porque si os pongo el vídeo me salta el copyright. Así que por eso tenéis que ir a Twitter y tenéis que ir a Instagram. Así que si me seguís en Twitter y en Instagram y hacemos el reto de los 10.000 en Instagram, en Twitter y en Twitch sería la leche. Y allí ya podéis darle RT, podéis darle like y todas las cosas que tienen copyright aquí en YouTube pues las vamos a lanzar en esas redes sociales, ¿no? Para que vosotros veáis básicamente, pues bueno, pues... Todo lo que acontece en Dragon Ball Z Kakarot. Yo estoy muy contento, quiero que se actualice el juego. Estamos siempre en directo en Twitch jugando a este juego y a otros muchos, así que recomiendo que me sigáis en Twitch. Y bueno, a ver qué os parece la información del DLC, a ver qué os parece el gameplay. Podéis ver el gameplay y venir al canal y decirme Marc, he visto el gameplay. Es la leche este gameplay. Es la real leche. Mañana os voy a realizar un vídeo que tenía para hoy de cómo fue el proyecto del Kakarot y cómo querían hacer el diseño porque hay un secreto que la compañía no ha revelado ahora y tenemos imágenes y tenemos de todo. Pero eso ya será de cara a mañana porque ha salido esta noticia y el de ver en el canal es informar con noticias del DLC. Así que eso ya sería para mañana y yo ahora os dejo con Dragon Ball Z Kakarot con el DLC y esta noche en Twitch con One Piece Pirate Warriors 4 a ver si completamos algo del arco y vamos completando cositas. Muchas gracias a todos por estar. Recordad, dadle un buen like, suscribiros, activar la campanita para más cositas de Dragon Ball y nos vemos en un nuevo vídeo y muy pronto con preguntas y respuestas si me enviáis vuestra pregunta a Instagram. Muchas gracias y hasta la próxima, Saiyans. Chao, chao. Chao, chao.